Y así es chicos, como lo ven en el título y como se los había prometido Se los debía los ejercicios, los drills para la posición de línea defensiva Así es chicos, se los planteo de una vez Espero que les sirvan, las repeticiones vienen dentro de cada ejercicio Si tienen alguna duda, alguna sugerencia pueden dejarlo en los comentarios Y ahora si, ¡comencemos! ¡Chicos, chicos, chicos! Antes de empezar rápidamente un anuncio súper rápido Es primero que este viernes 6 de agosto vamos a hacer un directo jugando Maiden por primera vez Vamos a jugar el modo historia, pero realmente me gustaría que me pudieran acompañar Para que me indiquen más o menos cómo es el funcionamiento de este juego Ya que no estoy muy familiarizado, para ser sincero, mucha gente me lo pide Y así que vamos a hacer un directo este viernes en el canal de YouTube Aproximadamente a las 6, 7 de la noche, de la tarde-noche Para que se pasen por ahí Y bueno, ahí nos vemos De cualquier manera voy a estar avisando en mi Instagram, que es este por aquí Y pues ahora sí, espero que les sirva dentro de video Bueno chicos, para empezar un poquito de juego de pies Con estos tres ejercicios de juego de pies Para ir agarrando movilidad y agilidad en las pernetas Que siempre, en cualquier posición, es importante Este segundo nos va a ayudar un poquito más a mejorar la técnica en cuanto a persecución Y a no tropezarnos con nuestras propias piernas Así que por eso mismo se los pongo Bueno, ahora este nos va a ayudar un poco con el movimiento de cadera Que vaya, que en esta posición es bastante importante Practiquenlo, no es necesario que les salga la primera Pero vean detenidamente el video Entiendan como es el movimiento Y practiquenlo, practiquenlo hasta que les salga Ahora chicos, un poquito sobre la posición Este es variable Dependiendo como te sientas cómodo o como te guste También depende de la posición de línea que estés Obviamente en la defensa Existe esta posición que es llamada tres puntos Recordemos que la mano si va apoyada al suelo Pero si en caso de que alguien nos, por ejemplo, nos pateara la mano No tendríamos que irnos de hocico o algo por el estilo O si les gusta más, la de cuatro puntos También muy estable El chiste es salir explosivamente hacia adelante Como les dije, por ejemplo, las alas defensivas Normalmente suelen estar en dos puntos Como para ser más explosivos y más ágiles Bueno y ahora vamos a trabajar un poquito Esta parte de la movilidad de los brazos El movimiento de la técnica Para la línea defensiva Vamos a trabajar estos tres movimientos Que bueno, aquí se los estoy mostrando Y más adelante se los voy a poner en una repetición Vamos a trabajar también con una mochila Este consta, por ejemplo, de tres movimientos Para hacer el rip al final Y a ver, vamos a tomar nuestra mochila Y vamos a hacer los tres movimientos por cada brazo Dos repeticiones por uno Y vamos alane Que bueno, aquí se deben hacer Todos repeticiones por으�las Y vamos a hacer los tres movimientos por el estilo Podo de otro tipo Y vamos a hacer lo que estoy mostrando Claro Y vamos a hacer torleo Y vamos a hacer dos movimientos Y vamos a hacer, pues os desvios Vamos a hacer lo que voy a hacer Y a ver chicos yo les pongo una mochila Pero por ejemplo aquí si tienen alguna persona es mucho mejor Pero si no lo tienen también podrían incluso trabajar con un poste Las excusas no existen en este canal Y bueno practicarlas, practicarlas hasta que la mecánica del movimiento se quede bien plasmada en uno mismo Y así es como la pueden implementar por ejemplo con un poste de luz que yo estoy usando Nada más cuidado no se me vayan a emocionar y vayan a tirar el poste Bueno el siguiente ejercicio nos sirve más que nada para la agilidad en las manos Y en la hora de la persecución en un posible bloqueo de línea Vamos a hacer este movimiento con las manos como les pueden ver Es bastante funcional para una persecución de una carrera Y para llegar al tacleo evitando precisamente cualquier contacto o cualquier bloqueo Ahora vamos a practicar un poquito de la salida A ver yo encontré aquí una llanta que me va a servir bastante bien y la voy a seguir usando Para practicar la salida Recuerden no cerrar la base al momento de la salida Y vamos a hacer 4 por cada pierna Y bueno 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 chicos espero que les haya gustado principalmente que les haya servido Que lo pongan en práctica porque a ver la técnica y todos estos movimientos Si pueden ser algo básicos pero recordemos que llevamos mucho tiempo sin Entrenar posición, técnica, juego de pies, todo esto Por eso es que se los pongo o bueno por eso es que yo se los recomiendo hacer Así que bueno si te animas a hacerlo Si vas con tus amigos a hacerlo a algún parque, algún lugar donde estén todo seguro, todo bien Etiquetan en mi Instagram y ahí los estaré reposteando Que bueno que mi Instagram es este Y pues nada chicos espero que les haya servido de todo corazón Mi nombre es Armando y recuerda que nunca es buen momento para rendirse Adiós